bienvenidos a flamingo scrap hoy vamos a hacerle el cierre a este journal en un en vivo pasado encuadernamos estas cuatro libreticas que ven acá lo único es que fue un papel diferente aquí en vez de estos aritos tenía unos eilet esto en vez de twine era una fibra de yute bueno no me gustó porque la fibra de yute se estaba como deshilachando los eilet me salieron malos entonces decidí desbaratar y volver a hacer yo acá les dejo ese proceso pero como sé que algunas estuvieron conmigo en el en vivo pues vamos a hacer el cierre y al final les dejo el proceso de como encuadernamos pero esencialmente es para mostrarles cómo lo voy a cerrar estaré utilizando un listón de 25 centímetros de largo por 6 de ancho y dos trozos de 8 x 4 y medio como voy a perforar estos papeles voy a sacar unos aritos de estos que lo que me van a hacer es protegerme darme como más firmeza para que no se me rasgue el papel vamos a utilizar la frente para para realizar este cierre con los topes abajo en los primeros círculos simplemente organizamos esquinas después quitamos los topes y vamos por todo el borde de los edificios orificios cubriendo los miren por todo el borde que cubra arriba cubra abajo y lo que nos va a generar es un tipo tag doblamos y vamos a tener una etiqueta que nos va a servir para sostener la tira más larga que tenemos de 25 por 8 y así poder hacer como el cierre ya me van a entender aquí retiro como basura excedente y listo esto lo vamos a cerrar así vamos a medir acá que si nos dé y esto se lo vamos a poner acá como en la esquina pega solo en los bordes esto es muy sencillo esto no tiene pues como mayor ciencia y ahora si unas marquitas para perforar pues por ahí están los orificios para meter el en este caso tu hay que es un listón no de youtube sino de papel por eso el nombre es como distinto no es un hilo de youtube sino en este caso es un hilo de papel pero ustedes lo que tengan una cinta un elástico el mismo jute y lo de youtube lo que cada una tenga este es un cierre que queda muy bonito y contrasta pues con él la encuadernación que le habíamos hecho al journal estos cuatro libretas de journal las hicimos en el canal por si ustedes quieren verse esa serie yo se las dejo aquí en la antes de pasar a mostrarles cómo encuaderné que fue muy sencillo simplemente para que las que ya se dieron el envío pues no repitan les voy a mostrar ya como parte final el cómo nos quedó el journal completo recuerden que si ustedes quieren son estos cuatro libritos si ustedes quieren hacer este proyecto está acá el canal yo les se los dejo acá en la descripción son varios vídeos en cada vídeo hacíamos uno bueno hay uno que se llevó creo que dos vídeos a este le hicimos un cierre parecido miren con la diferencia en que aquí los bordes van hacia acá estos son de un tag este lo hicimos con la punch board y con estos van hacia adentro van al revés van hacia el frente miren acá abre acá abre ustedes ya pueden seguir llenando esto decorando más poniendo fotos texto acá tiene para tarjeta acá también tiene para tarjeta y acá y éste cerraba aquí con este vamos con el siguiente tenemos a este que el cierre es exactamente igual miren este es el cierre exactamente igual este es acá no es sino sacarlo acá acá se nos vino una tarjeta que estaba por aquí bueno yo les muestro aquí tiene tags tiene tarjetas miren todo esto se lo hicimos en el canal acá también con abejas con hongos con mariquitas acá hay etiquetas aquí hay otro desplegable trabajamos mucho con la punch board ya este es el final de este proyecto como les digo aquí les dejo la serie por si quieren practicar hacer todo este tipo de bolsillos de cosas es algo muy bueno para que ustedes como que desarrollen la creatividad y empiecen a hacer cositas aquí yo les dejo la lista de reproducción los vídeos o me la piden en los comentarios gloria quiero verme todos los vídeos de la serie y yo te los paso este súper sencillo aquí están vamos y simplemente lo ilumine y ya se empezará a llenarlo y ponerle bolsillos lo que yo quiera acá tenemos este que abre cierra así miren abre acá acá tiene un bolsillo que tiene esto este despliega así acá atrás también tiene miren aquí abre esto también abre acá tiene unas tarjetas esta abre despliega cierra miren el cierre está alta sube aquí y voltea y ya este que cierra acá lo puedes zafar o simplemente lo entras así súper fácil y listo espero les haya gustado regálenme un like suscríbanse y sobre todo que encuentren inspiración para sus proyectos voy a encuadernar con una hoja de muy buen gramaje y más o menos 300 gramos acá están las medidas en la pantalla tomo la medida del cuaderno más ancho y con eso ya me vaso y miro qué espacio me queda en la mitad me quedan como 4 centímetros cada perforación va a ir a centímetros yo les voy a dar los datos exactos hay un cuaderno más pequeño que es este entonces hay una perforación que me debe quedar más abajo hay marco con el lápiz esa marca largo a 15 o sea de izquierda a derecha a 15 y de arriba abajo es más o menos a 4 centímetros bueno entonces marcó a 15 a 16 a 17 y a 18 abajo y arriba lo mismo porque los orificios van en el mismo lado excepto el del primer cuadernillo que vieron que lo marque entonces mire perforó arriba solo tres perforaciones y abajo dejo cuatro arriba tres abajo cuatro porque hay una que va a ir en como en un tercio de la hoja a cuatro centímetros que enseguida lo van a ver coloco estos soporticos en protectores llamaría yo para que los orificios no se rompan con el roce del hilo cinta de lo que yo vaya a colocar en la marquita que hice del primer cuadernillo que la vieron al al inicio de la encuadernación marque ahí el puntico para hacer este edificio porque el primer cuadernillo es más bajito que los otros entonces tiene que ir un orificio ahí como en medio de la nada ahí tiene que ir ahora sí con tuan voy a empezar a pasarlos por toda la mitad del cuadernillo y amarrar y por los orificios lógicamente que ya hicimos los amarro que queden más o menos sueltos para que yo pueda meter y sacar fácilmente y lo mismo para los otros dos libretitos y acá afuera simplemente amarramos porque queda mejor y no se ven como esas ese tuan ahí como disperso que se ve como más organizaditos ahora lo que sigue es el cierre pero si ya lo vieron al principio del vídeo porque como esto yo ya lo había realizado en un envío pues no quería ponerlo al inicio del vídeo por respeto a las que estuvieron en en el envío espero les haya gustado regalenme un like suscríbanse por aquí les dejo imágenes con toda la serie de los vídeos para que no se la pierdan que no se la pierdan o no se la pierdan no se la pierda